¡Suscríbete al canal! Salió como de sorpresa, creí que salían las notas y luego el día siguiente la actualización, pero salió todo el día de ayer. Entonces, vamos a hablar y vamos a ir directamente al punto, porque actualmente tenemos muchas cosas de las que hablar y no quiero que el video sea tan largo. Sí, siempre recuerden dejar un like, suscribirse si son nuevos por acá y si pueden compartir el video, se los agradecería un montón. Primero que nada, vamos a ir directamente a lo que serían los eventos que tenemos ahorita. Primero vemos que regresó lo que sería la ruleta de Aurora, recordemos que esta pues hay que usar los tickets que nos dan para las ruletas que son ya repetidas, no funcionan los tickets premium que tenemos. Recuerden que acá también tenemos lo que vendría siendo skin para Cyrus y también una skin para Red que está como la metalera. Entonces, esas son las skins que tenemos en esta ruleta. En lo personal, pues no me gusta mucho esta skin para Aurora, sí. Las de Cyrus, pues en dado caso me gustaban pues el casco que se le puede poner y pues algunos detallitos, pero no son pilotos que yo utilice. Entonces, recuérdense que acá por lo que pueden ir haciendo es juntando los tickets para una ruleta que se repita, que sí le llame la atención y tirar por ahí. Luego tenemos lo que vendría siendo bolsa de premios de descuento de año nuevo, disponible a partir de las 0 horas del 9 de febrero. Esto lo que nos está diciendo es que van a llegar ciertas skins que son para celebrar el año nuevo chino. Sí, entonces como esas vienen directamente para esa fecha, entonces ya las pusieron acá en las notas del parche, pero debemos tener en cuenta que van a estar disponibles hasta el 9 de febrero, sí. Por acá estamos viendo lo que vendría siendo las skins. Vemos que viene una skin para Dread Wolf, una skin también para Neutron Star y también una para el Trio of Ender, sí. También vi que viene skin para lo que iría siendo Mobius, también tenemos para ROM, entonces hay muchas skins. Creo que también viene una para NIMP, pero no me encontré ninguna imagen por ahí para ponerle, sí. Entonces eso en cuanto a los premios que vamos a estar teniendo la próxima semana prácticamente, sí. Entonces, ¿qué más tenemos? El premio acumulado incluye promociones de paquete premium, reembolso de sorteo frecuentes y cobro de recompensa. Se recoge todas las apariencias S+, eso fue algo que no mencioné, todas las apariencias que vienen son S+, sí. A excepción de los pilotos que son de rango S, pero asumo que van a ser mejorables hasta S+. Sí, entonces reclaman los nuevos efectos de vuelo Solar Flame de nivel S. Después del lanzamiento del grupo, los jugadores de nivel 10 o más, bueno, esto ya sí le meten mucha plata, entonces creo que no es inconveniente la verdad. Nuevos eventos de energía en la arena virtual. Se agregó un nuevo Dark Matter Energy Boost que inflige daño. A ver, que inflige daño explosivo después de un periodo de tiempo y otorga un mayor control sobre el campo de batalla. Atributos exclusivos, espada flotante, cautivación del alma, sí. Estos son nuevos bufos que metieron en el virtual arena. Hay uno que se llama Dark Edge. Después de marcar el objetivo con cierta cantidad de acumulación, invoca una espada de sombras que causa mucho daño. O sea, vamos a poder invocar como una espada de sombras, sí. A ver, lástima que ahorita no podemos ver esos datos, hombre, porque no he estado jugando para desbloquearlos. Recuerden que ahora en la galería, pues podemos desbloquear a lo que vendría siendo los, tanto los voces y los enemigos como las energías. Pero es que no me deja verlas, ¿no? No, es que vas desbloqueando conforme los vas usando, ¿no? Entonces ahorita casi no tengo nada de eso, pero están agregando nuevas cosas. Luego hay uno que se llama Captación del alma. Este está muy interesante porque nos dice que controla a los enemigos que no son élites y le hace ayudar a las unidades amigas en la batalla. Se puede infligir daño a enemigos controlados durante ese tiempo. Quiere decir que nosotros vamos a aplicar como un control sobre las tropas enemigas que no sean las de élite. Quiere decir que estos son los grandes, ¿no? Y lo único que hay que tener cuidado porque es cierto que ellos nos están ayudando a combatir, pero nosotros también les podemos hacer daño a ellos. Eso quiere decir que también los vamos a poder destruir. Entonces hay que usarlo bastante bien ahí para sacarle beneficio, ¿sí? Luego dice, saludos de año nuevo, actualizaciones de apariencia de personajes. Se han optimizado los detalles y las acciones de visualización de los modelos de piloto Ning, Ron, Johanna. Los jugadores ahora podrán interactuar con estos pilotos actualizados en el juego. Esto es algo que a muchos les llamó la atención, en lo personal también, que si ustedes se dieron cuenta les hicieron algunos cambios. Básicamente a los personajes o a los pilotos que son como que más representativos del juego, ¿no? No sé por qué no lo hicieron a Iori, si es como la insignia del juego. Entonces se pueden dar cuenta, así es como está la skin de Ning ahora. Antes pues tenía las pantimedias hasta arriba, ahora pues las tiene a los muslos y le pueden ver las bragas, ¿no? Acá estamos viendo una comparación de cómo se miraba antes y cómo la tenemos ahora para que tengan ustedes una referencia. Luego también a Ron le hicieron un cambio a su skin base, si se pueden dar cuenta. Ahora pues la chaqueta tiene más detalles y ya no se ve como pues tan raro, ¿no? Antes Ron me parecía como raro, ahora se ve un poquito mejor. Igual acá les dejo una comparación de cómo se veía antes y cómo se ve ahora porque está pues bastante interesante el cambio. Y pues una de las que creo que favorita de muchos, en lo personal no, pero a Johanna también le hicieron un cambio. Si se dan cuenta ahora su ropa pues es un poquito diferente, tiene como una chumpa en los hombros. Y también tiene como que el flequito adelante, ¿no? Antes estaba peinada toda hacia atrás. Creo que acá, ah no, se la cambiaron en todos los aspectos básicos, ¿no? Por lo menos el cabello. Sí, está bien, está bien, ¿no? Ese detallito estuvo muy interesante por acá. Vemos cómo se miraba antes y cómo se ve ahora para que ustedes puedan tenerlo como referencia. Lo único que tengan en cuenta que esto solamente sucedió en las skins básicas. Ahora por ejemplo si ustedes tienen skins de las de colaboración u otras cosas así, pues esas se siguen viendo igual, ¿no? No solamente hicieron los cambios en las skins de base que creo que estuvo muy interesante, la verdad. Ok, ahora vamos a nuevos eventos. Ahora en cuanto a la pestaña de lo que vendrían siendo los eventos. Sí, asistencia para la evolución de máscaras completas, misiones diarias para conseguir glow sticks. Los jugadores pueden votar por el premio acumulado que desean decidir cuál será a continuación. ¿Dónde está este...? Creo que ese todavía no está, ¿eh? Porque sí vi algo donde podíamos votar, pero creo que todavía no está por acá ese evento. Hay como una opción para votar por ciertas recompensas, pero todavía no lo veo por acá. Entonces, a ver, Daily, no match tampoco. Pues creo que ese es un evento que todavía no está. A veces pasa que no ponen todos los eventos de una vez. Sorteo de regalo de lujo. Una oferta especial por tiempo limitado para Vita. Piloto completa misiones aleatorias diariamente para obtener boletos. Tienes garantía de obtener la apariencia de estrella de plata de nivel A de Vita en el sorteo de 20. Ese tampoco está, ¿se dan cuenta? Ven que ahora nos están dando como para completarlo de una skin cada 20 tiros porque hacemos misiones y nos van dando lo que son tickets para tirar por esas recompensas, pero creo que esa skin todavía no la han puesto acá. Mira, ya está acá. Sin embargo, el evento todavía no está, ¿sí? Entonces, esta es la skin que están dando gratis ahora que podemos farmear. Sin embargo, el evento todavía no está. Por eso les digo que a veces ponen notas y no ponen los eventos. El regalo del antiguo Kyoto. El 2 al 16 de febrero completa misiones diarias para canjearlas por la puerta flotante a nivel A de Gunshill. Este sí es el que está acá, una skin para Gunshill. Luego venimos con los que serían ajustes de mechas directamente, ¿sí? Ajustes de mechas, tenemos ajustes, primeramente lo que vendría siendo Firefox. Acá nos dice que se aumentó la bonificación de altitud del salto del módulo, potencia mejorada de salto. De un 10, 25, 40 hasta un 15, 30 y 45. Recordemos que esto vendría siendo lo que es un módulo directamente, el cual nos permite tener un salto aún más alto ahora con este módulo, ¿sí? Luego tenemos a Hotsteel. A Hotsteel también dice que le realizaron ciertos ajustes. Dice que aumentó la velocidad de acumulación automática de energía térmica de 40 por segundo a 50 por segundo. Quiere decir que ahora el Thermal se recupera más rápido. Aumentó la tasa de recuperación de combustible de 9,7 a 10,5. Eso recupera combustible más rápido. Luego también a Dumblay. No he estado bufeando mucho a Dumblay, ¿eh? Aumentó el alcance del ataque del arma secundaria de las torretas en un 10%, ¿sí? Luego también tenemos que a Ventorus le acaban de hacer lo que vendría siendo... Bueno, es poquito, ¿no? Se redujo el tiempo de reutilización de la habilidad táctica. Así es decir, los dashes, que son los dos, que antes duraban 8.5 segundos, un total de 17 segundos. Ahora tiene una duración de 8 segundos. Quiere decir 8 segundos para recuperar cada dash. También dice que se aumentó la velocidad de bonificación de movimiento del módulo de potencia Berserk Dragon. De 4, 8, 10 a 6, 9 y 12. Si entonces hay un módulo que le hace ser más rápido cuando está en Berserker, ahora aumentó un poco más ese porcentaje. Luego tenemos a lo que vendría siendo Voltus. Dice que se aumentó el efecto de lentitud del módulo de ataque e interferencia. De un 5, 10, 15% a un 8, 12, 16%. Eso creo que vendría así. El de ataque dice, ¿verdad? En el módulo de ataque, sí. Acá, este de acá. El EMP Interference. Dice que reduce hasta un 16% la velocidad de los enemigos que sean alcanzados por los rayos. Por dos segundos, sí. Entonces, eso es en cuanto a este mecha. Luego también tenemos a Alborada. Que a Alborada también le hicieron cambios. Ahorita ajustaron ciertas cositas en muchos mechas. ¿De dónde está la chavala? Ahora, dice que su escudo básico aumentó de 550 a 600. Se redujo el tiempo de reutilización de la habilidad táctica. Pasos elegantes de 8.5 a 8 segundos. Sí. Redujeron los cooldowns. También hicieron como ciertos ajustes para Flamenco. ¿Dónde está Flamenco? A Flamenco dice que el escudo básico aumentó de 600 a 700. Que eso es lo que vemos acá. 700 de escudo. Y Tempest dice que se incrementó su daño de la arma secundaria. De 216 a 224. Que vendría siendo el ninja. Que por cierto, vi que está pronto a salir su piloto. ¿Sí? Luego tenemos a Guerrilla Hunter. Dice que... Se redujo el tiempo necesario para recargar el complementante. El clip del módulo de ataque de la funda de recarga. De 7.5.3 a 5.4 y 3 segundos. Esto era el módulo que yo les explicaba en la guía el otro día. Que cuando nosotros cambiamos de arma y la dejamos sin usar. Ahora, si tenemos el módulo morado por 3 segundos. Se va a recargar automáticamente. Antes el máximo era de 7. Ahora es solamente de 5. ¿Sí? Luego, eh... Lancelot. A Lancelot también le realizaron como ciertos ajustes en cuanto a los escudos. Aumentó la cantidad de escudo adicional otorgado por el módulo de defensa. Carga de escudo. Después de golpear a los enemigos con la habilidad táctica. De 60, 75, 90 a 80, 100 y 120. También dice que aumentó la restauración del escudo otorgada a los mecas aliados por el módulo de defensa. De 120, 140, 170 a 120, 160 y 200. Eso lo recuperamos de escudo a los compañeros cuando los estamos golpeando nosotros con el escudo que tiramos. ¿Sí? Luego, 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 luego tenemos a Skyfire. ¿Dónde está Skyfire? Listo, por acá lo tenemos. Dice que Skyfire aumentó el daño contra pilotos de los primeros 3 misiles disparados por el arma primaria. Y en forma humana de 20 a 24. Quiere decir que ahora hace un poco más de daño a pilotos. Cuidado con el Skyfire. Dice que se incrementó ligeramente la cantidad de energía recuperada. Infrigida del daño con el arma secundaria en forma de vehículo. Quiere decir que ahora cuando nosotros estemos en forma de vehículo. Vamos a estar recuperando. Vamos a estar cargando más rápido lo que vendría siendo el bombardeo. Recuerden que este bombardeo nosotros lo tenemos que estar cargando constantemente cuando estemos haciendo daño. Pero ahora nos dice que va a recuperarse más rápido cuando nosotros lo estemos utilizando en modo tanque, vamos a decirle. Ahora también vemos lo que vendría siendo Skylar. Aumentó ligeramente la velocidad de movimiento mientras se desliza en su forma de habilidad táctica. Ahora va más rápido el bicharraco este que ya salta como un grillo en hormiguero. Luego ajustes de armas. Hicieron ciertos ajustes de armas donde dice que el lanzador de minas con sensor no de efecto para todos los niveles. Después de disparar el sensor de minas aumenta el daño del sensor en un 5% hasta un 50%. Quiere decir que ahora si las minas se quedan en el suelo van a ir aumentando su daño hasta que alguien las active. El misil de plasma. Aumentó el daño del misil de plasma versus mecha en todos los niveles en un 10%. Recuerden que esta es la bolita que tiramos y va tirando como rayitos en el camino. Luego la pistola láser. Uy, el laser gun le dice que se redujo el daño de la pistola de láser contra mecha en todos los niveles en un 5%. Entonces ahora va a ser menos daño. Ajustes y optimización. Se refinó la mecánica del módulo de potencia leap enhancement para Firefox para alinear su efecto real con las expectativas. A ver, leap enhancement, módulo de potencia. Bueno, habrá tenido algún tipo de bug, ¿no? Se optimizó el rendimiento y la experiencia del juego de Skylar al deslizarse. Mecánicas optimizadas relacionadas con el salto para Ventorus, Alborada, Akashic, Flamenco, Tempest, Firefox y Skylar. Mecánicas optimizadas con respecto al salto. No sé a qué se refiere, pero esperemos que sea para bien, ¿no? A optimizar la mecánica de disparo del arma secundaria de Shiranui para alinearse con sus efectos de disparo en terrenos extremos con las expectativas. Yo no lo veía mal, la verdad. Se optimizaron los efectos ex de la apariencia de Yama no Orochi, serpiente antigua y gran deidad de Miwa DSS de Ventorus. Dice que le hicieron como ciertos ajustes, ¿no? Yo lo que sí he estado viendo y que ya se lo puse a los de ahí de Super Mecha Champions en el post que hicieron, es que la skin se ve muy grande. Al menos en teléfono móvil no deja ver muy bien cuando uno está saltando o algo, porque cubre muchísimo. Todas estas cosas verdes que tiene acá también cubren y no lo dejan ver a uno hacia el frente. Y ya se los coloqué ahí y pues dijeron, ya me vieron y me dieron like. Entonces, optimé la visualización de algunos aspectos del pase de liga. Se solucionó un problema que causaba que algunos efectos de sonido aparecieran Fallen Heart Apple, que este es la SS de Flamenco, se volvieran anormales. Se solucionó un problema que a veces causaba que las gemas cayeran al aire libre después de matar a un jugador que llevaba las gemas en el interior del modo de aniquilación total. Eso sí, vi que cuando le quitaba uno eso en este Battle Royale de Total Annihilation, a veces se buggeaban las gemas y no las podía recoger uno. Luego dice que hicieron muchos, pero muchos ajustes en arena virtual. Dice que se ajustaron las subbalas del arma principal de Hotsteel para que tenga la posibilidad de activar elementos. O sea, que no lo hacía. No lo uso la gran dose, no sé. Se ajustó el siguiente efecto con Skylar. Se actualiza a nivel 20-10 la restauración del escudo que solo se puede activar después de que el arma secundaria golpea. Ah, mira, ahora ya no va a recuperar escudo cuando usamos la secundaria con Skylar. Recuerda que el nivel 10 podía curarse. Ahora va a hacerlo si golpea. Dice, se ajustó el siguiente efecto cuando Flamenco realizaba el nivel 10 también que recuperaba escudo cuando estaba en la secundaria y ahora solo va a recuperar escudo si golpea también. Eso es como un nerfito. Se solucionó un problema que causaba que Raven causara daño de explosión de luz y explosión explosiva completamente cargada sin cargar cuando usaba el elemento de fotón. Ok, esos nerfos también estarían buenos en el juego normal. Se agregaron mechas shards a las recompensas del logro de Raven y Ventorus. Ok, ya podemos leer recompensas si usamos esos mechas. Se agregaron misiones para Ventorus y Raven en las misiones semanales. Muchas gracias. Arena virtual, impulsores y avances. Se ajustaron los valores de muchos mechas, breakouts y energy boosts para que el rendimiento de varios mechas y energy boosts sea más equilibrado en combate. Se ajustó el precio de recuperación de energía boost battlefield en la tienda de 180 a 150. O sea, ya un poquito más. Se ajustó el efecto de elemento extremo de ore, rock shield. Gana 40 de armadura por cada acumulación de rock shield. Pierde una acumulación de escudo de roca cada vez que recibe el daño. Rock shield se acumula hasta 5 veces. La reducción de daño aumentará con la armadura. Este creo que es uno de los mejores que pusieron porque lo ayuda a mucho a uno a tanquearse el daño de los enemigos. Se agregó una función de visualización de la barra de estado que se activa cuando los potenciadores de energía, iluminación de fotones, desglose óptico, desplandor sinérgico, guardián de la tierra, reflejo de la pared de roca y núcleo de energía definitivo están listos para usarse. Eso me gusta porque así está uno más al pendiente. Luego, enemigos de arena virtual. Dice que se optimizó la lógica de acción y los valores de todos los enemigos en el capítulo 2. También se redujo el rango de ataque cuerpo a cuerpo de los enemigos brazo de acero en el capítulo 2. Y se eliminó su efecto de retroceso. Aumentó el alcance de la onda de choque liberada por los enemigos de murciélago gigante del capítulo 2. Aumentó el tamaño de los enemigos de topo anular, gnasher y topo ciego del capítulo 2. Se ajustó el modo de ataque de los enemigos topo anular del capítulo 2 al 3 en ataques consecutivos. También aumentó la agresividad de los enemigos gnasher y blind mode del capítulo 2. Ahora va más a por uno. Se solucionó un problema que causaba que los enemigos del capítulo 2, demonic eye, se superpulsieran en situaciones extremas. Optimizar las habilidades y ritmos de ataque de los enemigos élite mineraseratops del capítulo 2 para hacerlos más desafiantes en las batallas. Se ajustaron las habilidades de los enemigos élite primordial astral del capítulo 2 para que puedan adaptarse en batalla a terrenos complejos. También se optimizó los efectos y efectos de sonido del jefe del capítulo 2, Boider Dogger, para que permanezca más impresionante en la batalla. Luego se agregaron mensajes de apariencia que después de derrotar a los jefes se solucionó un problema que causaba que consideraba que el jugador estaba derrotado incluso después de derrotar al jefe en situaciones extremas. Uy, ¿eso qué? Ahí perdí a uno aunque hubiera ganado, ¿no? Los mecha de ahora dejará avanzar automáticamente cuando un jefe entre en batalla. Mecha ahora. El mecha ahora dejará de avanzar automáticamente cuando un jefe entre en batalla. Hola. Se solucionó un problema que causaba que la barra de HP de los jefes se nos mostrara en situaciones extremas. En las batallas en equipo, los jugadores en dificultad de infierno, los jefes ahora convocaran enemigos élite adicionales. Dios. Ahora si va en equipo, está más carga. Se solucionó un problema que causaba que los enemigos se quedaran atascados debido a las colisiones de modelos de situaciones extremas. Toma. Luego, en arena virtual, las mascotas. Se optimizó el rendimiento de la habilidad de EMT Blade, de la mascota de Mini Arthur, para que ahora lance ataques con la espada al objetivo cuando se active la habilidad. Ojo que ahora la mascotita va a estar atacando, men. Eso... Ah, no. Bueno. Métale plata y se divierten más, ¿no? O sea, tiene más cositas para que ataque. Se optimizó la lógica de interacción de la pantalla de mascotas, para que las mascotas desplegadas en el espacio de batalla de preparación aparezcan en la parte superior de la lista. Yo creo que esto de las mascotas, como que sí se les fue un poquito de las manos, ¿no? Porque, mira, es prácticamente... y ahora que creo que está... lo están haciendo para vender directamente. Porque recordemos que ahora la... hay un ranking, ¿no? Es como para hacer speedruns. Entonces, yo creo que las habilidades de mascota van a estar ayudando muchísimo a las personas que estén dedicándose a hacer speedruns. Porque recordemos que esto afecta muchísimo a los porcentajes de daños. Recordemos que los bonos que nos están dando actualmente en la... para jugar... Es decir, son porcentajes pequeños, digámoslo, pero a la larga nos están dando muchos resultados. Porque si tenemos velocidad de movimiento, daño adicional, como lo vienen siendo los elementales y todo eso... Quiera que no, nos están ayudando y esto, pues ya se ve como un pay to win, ¿no? Un pay to the top, vamos a decirle, ¿no? Para estar en el top y que te veas ahí muy normal, ¿sí? Arena virtual y otro. Se agregó una iluminación atmosférica que cambia según el nivel de dificultades del capítulo 2. También se agregaron sugerencias de información en las pantallas de carga. Se agregaron misiones de desafío por tiempo limitado. Se agregaron los detalles de daño y detalles que aumentaron la energía de la página de resultados. Recordemos que ya volvió también el ticket premium. En cuanto a las misiones. Se dan cuenta, lo habían quitado y ahora volvieron a las misiones semanales con el ticket premium. Se ajustaron las reglas de clasificación de arena virtual para que se cuenten los intentos de superar los escenarios que se hayan guardado una vez o menos. Una vez gasté hasta 150 por repetir un... Un capítulo. Se ajustaron los requisitos de dificultad de algunos logros de nivel más claro. Se solucionó un problema que causaba que algunas tiendas y cajas suministros aparecieran ubicadas incorrectas en el capítulo 1, en la etapa 3, en situaciones extremas. Se solucionó un problema que causaba que las tiendas no aparecieran en el capítulo 2, etapa 4. Se solucionó un problema que causaba que la guía del portal desapareciera automáticamente al borrar el capítulo 2, en situaciones extremas. Se corrigieron errores de iluminación, de visualización de algunos escenarios. Se solucionaron problemas que causaban que las partidas de jugadores en el modo arena virtual no contaran para las misiones de equipo. Ojito ahí. Se solucionó un problema de visualización que afecta al texto de los logros. Optimizaba el contenido de los recordatorios que aparecen cuando el capítulo 2 está bloqueado. Optimiza la lógica de puntos rojos y experiencia de interacción en el modo historia y en el sistema de misiones. Es decir, las alertitas que aparecen. Se eliminaron algunas misiones que implicaban restricciones en la cantidad de veces que se puede usar Energy Boost o Mecha Breakouts. Yo creo que esas estaban como muy limitantes, ¿no? Porque solo utilizar un Energy Boost y ya de por sí te salen un montón de enemigos, ¿no? Pero pues está bien. Entonces chicos, eso es lo que tenemos en este parche. Sé que fue mucho texto. La verdad también lo sentí súper largo y extenso. Pero espero que les ayude para personas que tienen dificultades con lo que vendría siendo la barrera del idioma. Y pues recuerden dejar un likecito y suscribirse si son nuevos por acá. Nos estamos viendo en un nuevo video. Que tengan un excelente fin de semana. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Chau, chau. Se me había olvidado, chicos, comentarles que nos actualizaron el lobby nuevamente como lo hicieron para Halloween y para Navidad. Esta vez con una pequeña temática de las celebraciones del Año Nuevo Chino. Entonces se ve muy guapo, la verdad. Pueden ver acá hay lucecitas colgando. Por allá afuera hay muchas luces más, juegos pirotécnicos. Por afuera también está SMC. Entonces la verdad es que se ve guapetón. Ojalá que nos dejaran tirar por estos lobbies para que fueran permanentes. Porque la verdad me gustan mucho. Pero nada, nada. Eso es hora para que no se fueran a decir que se me olvidó. Sí, entonces estamos hablando en la próxima. Chau, chau. Chau, chau.